Señor, señor, ¿me parece que estará seguro? Mire que este aparador es un recuerdo de familia. Señora, por favor, se queda tranquila. Le acabo de hacer tres nudos marineros. Por favor, está todo bajo control. Suba, tranquila. Bueno, está bien. Hace años que me manejo en esto, por favor. Suba, suba tranquila. No quiero, no quiero. ¿Te puedo pedir un favor? ¡No! ¿Te puedo pedir un favor? ¿No te podés prender un tipo como yo? ¿Pero por qué no te vas a cantar la francina otra, mira? ¡Susy! No pende eso. ¿Hasta cuándo empezás a usar de mi paciencia? Sí, porque no sé si te diste cuenta que ya me tenés un poquito alto. No, no te diste cuenta, bueno. Te voy a contar por qué. Primero, me espantaste una vida que nunca había. Después, no me dejaste dormir en toda la noche. Esta mañana, te comiste hasta los espinos de dientes míos. Ahora, ¿sabés qué pasa, pibe? Me cansé. Me agoté. Así que se acabó. ¿Está claro? Se acabó, nene. Hoy vuelvo a las seis y yo te quiero ver más por acá. Espera, ¿sabés? ¿Sabés qué te quiero o no? Sí, ya sé. Bueno, entonces prestamos unos mangos ahora. Ah, no, ahí perdiste. Hace una semana que no entró un tipo al taller. ¿Qué una semana? Si te pasaste toda la tarde a los martilladas. ¿Y para que se crean que tengo laburo, hijo? Tienes razón, tienes razón. Paco, salvo a vos, prestamos unos mangos. ¿Dios, que tengo más hambre que Chaplin, la quimera del oro? No. Paco, no te lo sé. Además, vos dijiste que ibas a empeñar ese anillo de tu vieja. Ah, por un momento de locura. Paco, comienza. Prestame unos mangos, por favor. Bueno, está bien, está bien. Pero con una condición. Que después nos cuentes todos los detalles. Ay, sí. ¿Eh? Con todos los ratoncillos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, en general! ¡Ja, ja, ja! Está bien, venga, Beguita, vamos. Bueno, está bien. ¿Está bien? ¿Cuánto necesitas? No, tanto no. Sí. Yo te voy a... No, no me gusta. Te lo voy a administrar yo, porque... Esto me gusta más. No, no. No, dame la tarjeta de... La tarjeta de crédito. No, no, no. Dame la tarjeta de crédito. ¡Dame la tarjeta de crédito, yo sé lo que haces, Carlin! Sí, lo sé. Muy amable, ¿eh? ¿Por vos? No, Carlin. Basta, por favor, que se me sube el alcohol a la cabeza. Por suerte, va a tardar en llenarse. ¿Eh? Tranquila, que este es un alcohol romántico que se anida en el corazón. Qué tierno que sos, Carlin. Estoy pasando una noche encantadora. Y eso que todavía está en pañales. Qué lindo, ¿no? No. Y todavía no hablamos de otro asunto. Pero no sé, no... Con esto no me reconozco. Es como si adentro mío hubieran dos mujeres. Bien, lugar hay, ¿no? Siempre hay lugar para conmoverse, claro. Vos hiciste que yo sintiera estas cosas, Carlin. Me diste tanto en tan poco tiempo. Yo también quiero darte algo. Le dime lo que quieras. Alcanzame los cigarrillos del saco. Visionario, Pablito. ¿Cómo se hubieras estado ahí? Una fatalidad, viejo. Si la mina no mira, no pasa nada. Claro, sí, fatalidad. Claro. Lo feo es que me mentiste. Bueno, que te mentirás justo ahora. Demasiado tarde. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque me mentiste. A mí no me gusta que me mientan. Bueno, Pablo, pero... Para tanto, dice yo. Eso se paga. No, 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 no mirás a pedir plata, ¿no? ¿Qué tengo cara de pedir plata yo? No, te digo por si la moja... No, no, disculpame, ¿qué tengo cara de pedir plata yo? No, te digo por si la... Justamente yo tengo cara de pedir plata. No, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Justamente yo. ¿Por qué esa reacción? Porque yo sí tengo cara de pedir plata. Y no me merezco esa cara de hipócrita. Bueno, está bien, pero ¿qué significa eso de la cara de hipócrita? ¿Qué significa? ¿Qué, qué, qué? ¿Te parece poca hipocresía salir a la calle y la primera mina que te encontraste la traes a mi cama? Mirá quién habla. ¿Cómo quién habla? ¿Cómo quién habla? Perdón, lo mío distinto, viejo. Yo soy solo. No tengo novia. Yo tampoco tengo novia. ¿Ah, no? ¿Marga quién es? ¿Tu abuela? Marga es más que una amiga. Ah, sí, una amigaza. ¿Qué es eso de una amigaza? Una chica que se come una figaza. Anda, anda. Ah, sos un aparato. ¿Qué tiene que ver? A ver, ¿cómo es mi relación con Marga según vos? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es distinta, viejo. Tiene otras cosas, comparten cosas, están más juntos, más continuidad, más permanencia, se toca más, qué sé yo. Perdóname, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Con lo que pasó acá? ¿Con lo que pasó? ¿Cómo que tiene que ver? Que yo sepa, esas criaturas de vos no estaban en mi cama para jugar a la canasta, ¿no? No, vos sos de la presto. ¿Ah, sí? Vos no entendés nada. Vos no entendés nada, en serio. Entre esa chica y yo hubo nada más que sexo. Ajá, ¿y saxo? ¿Qué saxo? ¿Qué tiene que ver el sexo con la música? Ah, claro, si tenés razón, no entiendo nada. Es distinto, es otra onda, ¿entendés? Es totalmente... Una cosa es el amor y otra cosa es el sexo. Si Marga llega acá y me ve con esta chica, no dice nada, porque piensa igual que yo. La fidelidad pasa por otro lado, ¿me entendés? No. Qué bárbaro. ¿Sabés hace cuánto que no escucho el filete? ¿Te gusta? Muchísimo. Es increíble, ¿no? Pensar que gracias a que te atropellé con el coche, vuelvo a encontrarme con cosas que ya creía olvidadas. Qué bárbaro. Ay, no. Perdón, no, no quise decir que lo... No, está bien, está bien. Me encantó lo que dijiste. Me gusta que te sientas bien conmigo. El seguro, la policía... Dame la denuncia de la policía, rápido. No, no la hice. ¿Qué no? Que soy tarado, yo soy un quilte con cara de... Y no, y ya las conozco. ¿Qué estuviste haciendo? Seduciendo al pibe, calentando al pibe para que después no te jodan lo del seguro. ¿Por qué no parás de decir barbaridades, querés? Porque no se me canta. Y agradecés que no le pasó nada a Pablito porque si no, vas a saber quién soy yo. ¿Y quién sos vos? Cris, ¿volviste? Sí, desgraciadamente. Tomá, acá tenés tus estudios. Y la próxima vez mirá antes de cruzar la calle. Pero, escuchame, ¿qué dices? Bueno, bueno, bueno. ¿Sabés qué? De esto ni una palabra papá y mamá. Pero cómo no, si son unos viejos nuestros. Pero vos sabés cómo son los viejos, se ponen sufrientes y todo eso. Después me quieren convencer de volver a casa con Alfredo. Y el cretino de tu cuñado se sale con la suya. ¿Me lo prometés? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Al fin solo, mi amorcito. Sí, ¿te parece? ¿Qué pasa? ¿Se te enfrió el entusiasmo? No, no es eso, no. Bueno, Cris, creo que es hora de que nos digamos las cosas de frente, ¿no te parece? Sí, está bien, Pablo. Supongo que será de algo que se pasa conmigo, ¿no? ¿Algo? Estoy ocupado con vos. Bueno, eso me hace sentir muy bien. Vos sos un tipo macanudo, un chico de 10 puntos. Bueno, pará, pará. No doy más vueltas. Yo sé, vos no sentís nada por mí. No, no, no es eso, no. Podemos ser amigos, ¿no? No, a mí no me copa ser amigo tuyo. Bueno, pero eso es injusto, Pablo, porque vos tenés que pensar que yo puedo tener otra relación. Sí, ya lo sé. Y ahora me amargo porque no lo encuentro. Bueno, te odio. Bueno, bueno. No te pongas así, ¿eh? Tranquilízate, ¿está? Carnín, carín, carín. Menos mal que te tengo a vos. Sí. ¿Qué? Sí. ¿Te acordás cuando yo era una figura desconocida y todo lo que hiciste por mí? Sí, sí. O sea, las noches que te pasaba levantándome el ánimo porque yo me amargaba por cualquier cosa, ¿eh? Bueno, lo menos que podía hacer por una amiga, ¿no? Eh, che. ¿Qué? Algo más que una amiga, ¿no? Eh, una amigaza. Dale. Dale. Uh, desde que era adolescente. Me refiero a Carlin, claro, porque yo tengo como 10 años más que él. Bueno, pero la edad entre nosotros no tiene nada que ver. Nunca tuvimos problemas por eso. Es como una cuestión de piel. Con solo mirarnos a los ojos nosotros ya sabemos lo que piensa el otro. Sí. La verdad que nunca me hubiera imaginado que Carlin era tan sensible, ¿no? Sensibilísimo. Yo siempre digo que detrás de esa máscara de tipo duro que tiene, esconde un chiquilín que necesita dar y recibir a Fer. Por favor, por favor, por favor, mire, no, no me hable de su máscara, eh, permiso. Eh, no sé, estoy totalmente confundida. No, no, no sé, no, decí, ¿puedo ser sí o no? No sé, si te miro y lo pienso y me acuerdo de muchas cosas, no sé, creo que no. Bien, te equivocaste, Lucy. ¿Eh? No. Fue un chiste, Lucy. Bien, no me gusta que me digas Lucy, eh, termina. ¿Vos confiás en mí? Si no confiara, no te hubiera dejado el departamento. Bueno, yo sé cómo confiar. Te voy a pedir que no me preguntes nada más por ahora. Por favor, Lucy. Ay, terminala con lo de Lucy. Está bien. Y ahora más te voy a decir, Lucy, fuerza. No te fiera, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Quiere que le dé una explicación, eh? Sí. Yo tengo mi pareja. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Acaso yo no tengo derecho a rehacer mi vida? No, Pablo, no vino. No, me equivoqué. Me jugué una y que salió mal. Bueno, pero igual quería devolverte la seda de tu casa. No, perdóname, 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 por favor. No sé, no sé qué me pasó. Me volví loca, no sé. Bueno. No sé. Bueno, tranquilo. No, aparte lo sé, che, qué sé yo. Sí, la buena. No, 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 no. Vamos, tranquilo. Sí. Tranquilízate, no. Ya pasó, qué sé yo. Esto vino mal barajado de entrada. Sí, re mal, todo me salió mal. Vine a buscarte a vos y, bueno, y a recubrar a mi hijo. Y mi hijo acá no está. Y vos, bueno, vas a venir, ¿no es cierto? Bueno, yo te lo voy a agradecer toda mi vida, pero acá tengo muchas cosas, ¿no? O mejor dicho, mucha gente. Yo en cambio no tengo a nadie. Perdóname. Perdóname. Lindo, lindo mío. Perdóname vos, perdóname vos. Ay, te quiero mucho, mi chiquitito. Tienes una madre loca, pero que te quiere mucho. De verdad. Siente, pienso en vos. Yo no me estaría tan segura, querida. No tiene paria, nona. Yo creo que al viejo hay que explicar, hay que dar una explicación. Hay que decirle, viejo, en la vida hay momentos que uno propone, pero no dispone. No, a veces uno sale con la idea de llegar a buen destino, pero ese destino lamentablemente se tuerce. Como tú, Cogote, cuando tu padre te agarre. ¡Te reviento, papá! ¿Qué haces, Paquito? Hola, Paquito, ¿qué haces? Bien, amigo, ¿eh? Vamos, Paquito, arriba ese ánimo. ¿Qué pasa? Vamos, Paquito. ¿Qué querés que lo levante con un crique? Paquito, estás sano, viejo, la vida te sonríe, estás rozagante, déjate de emblomar. Es como si te envolviera un halo de luz. Es más, ya mismo me voy para mi trabajo. A ver, ¿cuál trabajo? ¿A dónde? El lugar que me corresponde, el espacio que me gané, la empresa de mi padre. Pero vos estás loco, vos vas y tu viejo te saca patada. Abrí, ese es mi viejo que no aguantó más y le vino a pedir disculpas a su debilidad. Se pudrió todo, volvió tu viejo y te vende la camioneta. ¿Cómo se le ocurre comprar una moto a un chico de 26 años? Pero te da cuenta lo que es una moto, un vehículo de muerte. Yo, si fuera al gobierno, los prohibiría, prohibiría todas las motos de ese país. ¿Sabe que tiene razón? Yo estoy de acuerdo con usted. Y yo te lo dije a vos. ¿Cuántas veces te dije a vos no le compres la moto? Pero vos se la compraste. Mirá los resultados. Sí, mirá los resultados. Mirá, no me hables, yo no me arrojé. Y no me hables. ¿Y cómo te parece bien andar en la moto? ¿Qué le parece bien? ¿A su hijo? ¿A su hijo a tu padre? ¿Vá a su hijo a tu padre? ¿Y qué es afuera? ¿Qué barba, no es? Así va a aprender. Esto no pasa nunca más, quédese tranquilo. ¡Aprende vos! ¡Esto es un padre! No sé qué me duele más. ¿Y el choque o la piña que me diste anoche? Bueno, cortála, ¿eh? La sacaste barata. Digo que lo nuestro no puede terminar así. Llevamos 14 años de matrimonio y yo te sigo queriendo, Paco. Tenemos que revisar nuestra relación y encontrar el motivo de nuestros conflictos. Carlin, ¿qué haces aquí? No, yo ya me iba, ¿eh? No, 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 vos no te vas. Es muy bueno que para revisar nuestros problemas tengamos un testigo imparcial. Testigo en peligro. ¡Lo logramos! Gracias a usted, Nona, y a mi favorado, hijo. No te preocupes, mamá, fue la noche más dulce de mi vida, vieja. Hablando de dulce, ¿dónde está la torta de cumpleaños? No, 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 hijo, le he puesto en la heladera. Ah, entonces está todo perfecto. Menos tu cara, mi amor, ¿por qué no te vas a dormir un ratito? No, mamá, ya son como las ocho y media, le pego derecho. Me voy a casa, me doy un bañito y así hago el flete acá de la vecina. ¿Quién? ¿A qué viví acá cerca? No sé quién, ¿cómo se llama? Viviana a la vuelta. Chao, mami, hasta luego. Chao, mamá. Chao, chao. Chao, tesoro, chao. Perdón, Nona, pero usted, ¿cómo hace para mantenerse despierta? El amor, ¿eh? Lo puede tutto. ¿Qué, qué, 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 escuchame una cosa, vos no le estarás repartiendo las tortas a tu mamá con la única camioneta que nos queda, ¿no? ¿Qué decís, papá? Papá, ¿para quién trabajo yo? ¿Para vos o para la vieja? ¿Pero cómo estás con este asunto de la vieja, eh? ¿Sabés dónde fui? ¿Fui a ver la manija para que le revise el carburador a la camioneta? ¿Se rompió la otra camioneta? No, tironeaba, papá, tironeaba. Pero ahora quédate tranquilo. Quedá suave como una mousse de chocolate. No, no, pará un poquito. ¿Qué? El perfume no me lo puedo sacar, pero yo te lo devuelvo. No, no, tranquilo. No, 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 por favor, después hablaste. No, 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 por favor, ahora te caes la vítima conmigo, ahora te caes el chorón. Quédate tranquilo, ¿eh? Hola, nene. ¿Qué tal, qué era? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Tu marido te anda buscando, ¿eh? Pero se quedó con el viejo, ya en casa. ¿Ah, sí? Y la verdad que los dos están bastante calentitos, ¿eh? Por eso se enojaron. ¿Y por qué? Y porque les pedí fuego. Pero que con vos se enojaron, entonces, mire vos. Mira, mamá, en cierto sentido, yo creo que ellos... ¿En cierto sentido, qué? Que ellos tienen razón. Ah, claro, ahora lo único que falta es que te pongas a favor de ellos. ¡Hombre, al fin! Bueno, vieja, escucha, un poquito. No, no, querido. Esos, ustedes son siempre los mismos y ayudan entre ustedes. Vos, tu padre, Alfredo. Parece mentira. Parece que no quisieran que una quiera ser alguien. Bien dicho, mamá. Pero no te preocupes, ¿eh? Porque si además a vos también te molestamos, nos vamos de esta casa. Espera, 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 espera un poco, espera. Espera, pero por favor, no quise decir eso. Perdón. ¿Qué es susceptible? Pero en serio lo digo. Yo creo que ustedes tendrían que tener un gesto de buena voluntad. Por el reencuentro... De un matrimonio perfecto. Cuando hay amor, siempre se encuentra la fórmula para el acercamiento. No. Y ya, sí, claro, hoy no es un día para contactos telefónicos. Lo decía mi horóscopo. Día ideal para encuentros personales. ¿Qué la vas a ir a buscar a domicilio? No, vamos a salir a buscarlas a la calle. ¿Vos te podés ir a borracho? No, no, estoy borracho, estoy embarado. Qué distinto, pibis. Con una inspiración para el levante que viste el cuento. Vamos, levantate, seguime. No te pierdas detalle, así aprendés para cuando no me tengas. Vamos. ¿Cómo nos gustaría ser a baldosas para que nos pisen estas diosas? Ah, ¿le gustó, eh? Se nota por la cara. Un y maduro. ¿No crees que le estás diciendo a Carles? Y lo que se ata a la vista, querido. Acaso no te das cuenta que Pablito es mucho más maduro que él. Mira, te voy a pedir que no empieces a analizar a los demás, ¿eh? Bueno, le encanta hacer análisis. ¿Tiene laboratorio? Mira, tu respuesta no hace más que confirmar lo que yo digo. Ah, bueno. ¿Por qué no te llevas a Lucrecia que está muerta como vos? ¿Ah, sí? Sí. Este, vas a ver qué café, qué cafecito les hace Pablito, ¿eh? Y Lucrecia, ¿lo puede ayudar o no? Típica reacción de quien me quiere sacar encima. Lucre. Además, mandándolo Pablito a la cocina, a hacer el café, te muestra perfectamente quién lleva el rol de sometido en esta relación. Vení, vení, Lucrecia. Vení, vení, vení. Por favor, vamos, hacemos un té y le llevamos la contra. ¿Te parece? Sí, te dieron mi simpatía vos, ¿no? Sí, muy lindo, muy lindo. Sobre todo para ir a esta hora de la noche. ¿Sabés que me corrieron tres perros? Si me agarran, no sé. No, está muy negativo, pendejo. Ojalá hubiera estado negativo. Si hubiera estado negativo, te decía que no cuando empezaste con todo este tema de las minas. ¿Qué te pasa, amigo? Me pasa, que me pasa. Sí, ¿qué te pasa? Me pasa que estoy podrido, que estoy cansado de hacer siempre lo que vos querés. Pablo, serví café para las chicas. Pablo, hacete cargo de Lucrecia. Pablo, esto, Pablo... ¿Pero qué soy yo? ¿Qué soy? ¿Sabés qué te pasa? A vos te estuvo llenando la cabeza también. No, para nada, dijo tantas cosas que en alguna la pegó. No, no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? ¿Qué me vas a negar que me abandoneás? A ver, dame ejemplos. ¿Te doy ejemplos? Cuando hacemos los fletes, ¿quién carga las cosas más pesadas? Pero vos viste el lomo que tenés. Ah, encima te haces gracioso. No, no. El desayuno, ¿quién prepara el desayuno? Bueno, a veces... ¿Cuándo te bañás? ¿Por qué te bañás primero? Para que yo se que lo baño, ¿o no? Pero, espera, esos son pequeñeses, viejo. Sí, pero 50 pequeñeses te terminan por joder, viejo. Hola, viejo. ¿Cómo, don? ¿Bien? ¿Qué haces? ¿Algún flete urgente para hacer? No, no sé, no sé, no sé. ¿Cómo no sé? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Ando en otro negocio. ¿Qué? ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿No te vas a reír, no? No, ¿por qué? Pues sabés que me asocié al negocio de las chicas de la comida. Nada, bien, nada. ¿Qué? ¿Te parece mal? No, me desconcertás. ¿Qué decís? Si nunca te gustó ese tipo de laburo. Bueno, uno puede cambiar de manera de pensar, ¿no? Además, con la mentalidad empresaria que tengo yo, vamos a llenarnos de plata. Bueno, si vos lo decís. ¿Cómo yo? Los hechos te lo van a decir dentro de poco. Mañana voy a laburar, ¿eh? Chao, hasta luego. Carlin. ¿Eh? ¿Vos le dijiste a tu viejo que yo estaba enfermo? ¿Y qué quiere que le diga, la verdad? ¿Qué me ves, cara de botón? No, ¿sabés qué? Vos es el tipo más manejador del mundo. No solamente me querés controlar como si fueras mi viejo, sino que me querés cuidar como si fueras mi vieja. ¡No te aguanto más! ¡No te aguanto más! ¡No te aguanto más! Pablo Pintos, 18 años, rockero, hincha de River, morfón con la pelota, irrespetuoso, atrevido, insolente con los mayores. Mitad estúpido, mitad idiota, con algo de tarado. Firmado un amigo. ¿Sabés a quién me hiciste acordar? ¿A quién? A ver. A Carlin. ¿A Carlin? Sí, a Carlin, sí. Porque vos antes no eras así. Todo esto empezó desde que vos te mudaste con él. Mirá, no te permito que hables mal de un amigo mío cuando no está para defenderse. Amigo, dale, un tipo como es ese. Aparte, con la edad que tiene, nunca puede llegar a ser amigo tuyo, perdonad. No, no, vos no sabés de lo que estás hablando. Vos no lo conocés, aquel. No sabés quién es Carlin. Carlin es el mejor amigo que nunca tuve. Está bien, está lleno de defectos, lo reconozco. A veces me dan ganas de matarlo, también lo reconozco. Pero cuando lo necesito, él está. Cuando necesito a alguien, él siempre está. A su manera, pero bancándome. Bancándome como nunca me bancó nadie. ¿Ah, sí? Bueno, entonces quedate con Carlin, pero a mí no me ves nunca más en tu vida. ¡Chau! 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 ¡Chau!